Porque la que está liando el Partido Socialista no tiene límite, no tiene límite. Hoy mismo Aragonés ha retado abiertamente a Sánchez a un nuevo referéndum. De hecho ya a Aragonés le llaman el niño del referéndum. Mientras tanto Europa le mete un puñetazo en toda la boca a Sánchez y le para la amnistía. Dice que primero tendrá que, si hay recursos en el Tribunal Supremo y si hay acción prejudicial, primero será Europa la que decida si la amnistía es legal o no es legal. Pachi López sale con sus mentiras diciendo que efectivamente todo lo de Begoña Gómez es un bulo. Pero es que no es un bulo amigos. Es que presuntamente estamos hablando de tráfico de influencias conyugales. De tráfico de influencias, presuntamente de cama. Pero en todo. No solo con lo de Europa. Con ese rescate cuando esta empresa directamente le patrocinaba a la señora Gómez que se reunió en medio de rescate y luego va a Sánchez y la rescata. Sino aquí tenemos que hablar. Y luego lo veremos. Largo y tendido. Pero no se pueden perder, amigos, lo que tenemos preparados para seguir, pues, digamos, la estola de la señora Gómez. Hay que hablar de Carlos Barrabés. Que es el mismo que puso en contacto a Begoña Gómez con el Europa en el 2019. Y más tarde puso en marcha el máster de la Universidad Complutense que dirige Begoña Gómez. Pero ustedes dirán, ¿y este señor quién es? Pues este señor ha tenido, por medio de una UTE, le han adjudicado 7.700.000 euros en un contrato público. Y en un contrato, una adjudicación millonaria que estaba respaldada por una carta de Begoña Gómez. La carta que hunde a Begoña Gómez y que la pone directamente. Si aquí en este país los partidos de la oposición tuvieran pantalones, mañana mismo habría una querella contra Begoña Gómez por tráfico de influencias. Porque ya hay una carta abierta en la cual recomienda la UTE del señor Barrabés. Y curiosamente el señor Barrabés, el mismo que financiaba el Jus de Globalia, que patrocinaba los eventos de Begoña Gómez. Y que por cierto, cuando llega Sánchez al gobierno, pasa de facturar con el Estado de 57.000 euros a 20 millones de euros. Pues el señor Barrabés, en ese concurso millonario, recibe dos lotes. El uno y el tres, 7,7 millones de euros. Y en esa carta Begoña Gómez dice que también va a colaborar con el proyecto. ¿Cómo es posible que siempre los amigos de Begoña Gómez, amigos, los amigos de Begoña Gómez siempre adquieran contratos millonarios del gobierno de España precedido por su marido? ¿Cómo es posible? Y todavía me están contando el rollo patatero de la señora Ayuso y de Franco. También lo sacarán a Franco dentro de poco, ya verán. Esto es un escándalo sin precedentes. Porque lo que se está viendo es que presuntamente la labor de mediación de Begoña Gómez con las empresas que han recibido fondos millonarios del gobierno de España presidido por su marido. No solo presuntamente ha hecho una labor de mediación, sino que esas empresas, amigas de Begoña Gómez, reciben siempre fondos millonarios del gobierno y encima aumentan de forma desproporcionada su facturación. Y mientras tanto, en Moncloa, lejos de dar explicaciones, se permiten el lujo de insultar a todos los españoles diciendo que estos son bulos con falta de fundamento. Dice Pachi López, falta de fundamento. Pues bien fundamentados están los 7.700.000 del señor Barrabés, de la UTE del señor Barrabés. Y bien fundamentados están los 800 millones del rescate que le hiciste a Europa. Y digo que están bien fundamentados porque salieron de nuestros bolsillos. Pachi, Pachi nadie. ¿Cómo que no están fundamentados? Claro que están fundamentados porque día sí día también nos estáis saqueando. Ahí sí está fundamentado. Y amigos, la verdad que no se puede decir más de este gobierno. Descalifican a todos aquellos que denuncian su corrupción inventándose otra corrupción o diciendo que son bulos o cosas infundadas. Y no dan ningún tipo de explicación. Y mientras tanto, pagando y pagando a la televisión española para que nos siga intoxicando. Y mientras tanto, los pañaguas del PSOE día sí día también chupando del bote. Y mientras tanto, amigos, mientras tanto, ustedes y yo, mirando cada día si llegamos a final de mes, porque con este gobierno no se llega ni a final de quincena. Y recuerden, amigos, que no les engañen los intoxicadores de Moncloa. Que no, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.